Hola, yo soy Johan Saris. Les invito a que nos acompañen en nuestro podcast El Café Mañanero, donde discutiremos diversos temas como la edificación personal, negocios y finanzas, y sobre todo cómo implementar estrategias y hábitos para mejorar en lo socioemocional, físico, mental y espiritual. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.